En Laravel tenemos una regla de validación que se llama Sontimes. Esta regla de validación lo que va a hacer es, si no viene la clave FON, no va a aplicar las reglas de validación. Si viene la clave FON en el request, sí que va a aplicar las reglas de validación. Es muy útil cuando estamos llamando a esta petición, a este endpoint, desde más de un lugar. Por ejemplo, un panel donde sí que vamos a enviar la clave FON y queremos validarla, y una aplicación móvil donde cuando se registra el cliente no se le solicita el teléfono móvil en ese momento. Si probamos desde Bosman, veremos que si damos de alta a un cliente sin teléfono y enviamos, se va a procesar correctamente, y aunque no estamos enviando el teléfono, la validación está pasando. Esto es así por esto que te comento, porque gracias a Sontimes, cuando no enviamos una clave, va a omitir el resto de reglas de validación. En cambio, si ponemos el teléfono y pulsamos en enviar, ahora nos va a decir que es requerido, porque ya nota la presencia de FON en el request, y lo que tiene que hacer es, bueno, viene el teléfono, sí, pues vamos a aplicar el resto de reglas de validación. Si ponemos 8 dígitos en lugar de 9, se va a quejar y nos va a decir que tienen que ser 9. Si ponemos una letra, al final, nos va a decir que tienen que ser 9, pero 9 dígitos. Si ponemos finalmente un 3 y pulsamos en enviar, nos va a decir que el cliente se ha creado correctamente. La regla de validación Sontimes es muy interesante, pero solo para determinados casos donde podamos contemplar que el único cambio que vamos a tener realmente es este, que una vez puede venir y otra no puede venir, pero si tenemos que hacer cosas que son bastante diferentes, lo mejor es crear diferentes sistemas de validación.